Delegados de ocho empresas de transporte público del Valle del Cauca que participaron del taller de socialización del modelo de tren de cercanías, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región, dieron a conocer cómo se puede articular entre los actores de movilidad para ofrecer un servicio complementario a los futuros usuarios. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con el proyecto de la autoridad de transporte, del ente gestor y hasta del tren, es darles un espacio a todos estos actores para que discuten y encuentren una solución que sea co-construida. Conocer la importancia del transporte tradicional en el proyecto fueron aspectos analizados por las partes. Queremos conocer internamente qué pasa y plantear unas observaciones y unas preguntas de qué va a ocurrir si se genera el tren de cercanías y la autoridad regional de transporte. A finales del mes de mayo de este año, el departamento inició la estructuración de una autoridad regional de transporte encargada de regular el funcionamiento del tren de cercanías y la movilidad entre las diferentes ciudades. Se compenetran todos los sistemas de transporte que existen para poder llegar no solamente a los municipios a los que va a tocar el tren, sino a otros municipios como Agua, como Viges, como La Cumbre, como Candelaria, en fin. Serían 10 municipios que harían parte de esta autoridad regional de transporte en donde podríamos optimizar toda la dinámica del transporte y poder unir todas las modalidades que existen. El tren de cercanías es un medio de transporte que comunicará Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo, haciendo uso de 65 kilómetros de vía férrea que ya están construidos.